El surf consiste en remar a la ola, cogerte la ola, pararte tranquilo. Es un deporte chévere. Yo, mientras trancuso, que bajo desde arriba, desde el paradero, voy corriendo, a veces ahí caliento, agarro mis cosas, saco rápido, caliento, antes de entrar al mar. Cada vez que yo entro al mar, me siento en paz, trato de cogerme las mejores olas. Es increíble. Bueno, yo tuve rehabilitación cuando tenía 6 años por el problema que tuve de que mi pierna izquierda es más corta que la derecha. Mi mamá me contó también. Me dijo que las burlas de mis compañeros, que se me olviden. Y yo le decía, mamá, ¿para qué molestarme? Pues las burlas lo están diciendo porque yo nunca me voy a rendir. Yo les podría decir a los niños que tienen enfermedades, que sigan el deporte que les guste, que les llame la atención, que no se dificulten. Pueden hacer todo lo que quieran, sin necesidad de caminar. Pueden hacer todo lo que quieran. Pueden hacer todo lo que quieran. ¡Gracias a todos. ¡Gracias a todos! Gracias.